Y ustedes locos lo tengo haciéndome hacha Yo he visto así 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 Yo me voy a cambiar Si no te gusta No tienes que mirar Yo he visto así No me voy a cambiar Me pongo lo que quiero Tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Voté todas las nek y firme con Adidas Mi flor no creo que venga en tu medida Yo hago lo que quiera cabrón en mi vida Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Mis valores no se pasen como yo me he visto Tú criticando y ya en puertas te revistas Me importan muchas cosas Pero tu opinión no está en esa lista Y salir con fiquete de artista Y reboot en el backpack La combi Black Black Tanta suerte debería jugar Black Jack Si quiero me he visto de banda como Jack Black Y ustedes locos los tengo haciéndome hack-jack Yo he visto así No me voy a cambiar Si no te gusta no tienes que mirar Yo he visto así No me voy a cambiar Me pongo lo que quiero Tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Cuando niño mami me vestía Quizás la tuya mató tus fantasías Si fuera bombero me vistiera de policía Y le prendiera fuego al que criticaba si repetía Y si yo quiero la uso mil veces Con el mismo majo todos se parecen La misma tele en mi pie ya no crece Si quiero un flow nuevo siempre que amanece Cuello de tortuga con rayas y placer Y reboot con el backpack La combi Black Black Tanta suerte debería jugar Black Jack Si quiero me he visto de banda como Jack Black Y ustedes locos los tengo haciéndome hack-jack Yo he visto así 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 No me voy conmigo Si no te gusta Si no te gusta No tienes que mirar Yo he visto así No me voy a cambiar Me pongo lo que quiera Tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa No me importa No me importa Votan todas las nek y firme con adidas Mi flor no creo que venga en tus medidas Te hago lo que quieras cabrón en mi vida Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Mi valor no se pasa en como yo me he visto Tú criticando y no importa Te revista Yeah, yeah Me importan muchas cosas Pero tu opinión no está en esa lista Y salí con piquete de artista Y rebooto en el boxback La combi Black Black Tanta suerte Debería jugar Blackjack Si quiero me he visto de panda como Jack Black Y ustedes locos lo tengo haciéndome hackjack Yo he visto así No me voy a cambiar Si no te gusta No tienes que mirar Yo he visto así No me voy a cambiar Me pongo lo que quiera Tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Cuando niño mami me vestía Quizás la tuya mató tus fantasías Si fuera bombero me vistiera de policía Y le prendiera fuego al que criticaba si repetía Y si yo quiero la uso mil veces Con el mismo majo todo se parece La misma caja y mi pie ya no plece Si quiero un flow nuevo siempre que amanece Cuello de tu cuba con rayas y pases Y rebooto en el boxback La combi Black Black Tanta suerte Debería jugar Blackjack Si quiero me visto de banda como Jack Black Yo he visto así No me voy a cambiar Si no te gusta No tienes que mirar Yo he visto así No me voy a cambiar Me pongo lo que quiera Tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa La 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 Bota esto a la Nike firme con Adidas Mi flow no creo que venga en tus medidas Yo hago lo que quiera cabrón en mi vida Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Mi valor no se pasa en como yo me evita Tú criticando y yo en puertas de revista Yeah, yeah Me importan muchas cosas Pero tu opinión no está en esa lista Hoy salí con piquete de artista Y rebooto en el boxback La combi Black Black Tanta suerte Debería jugar Blackjack Si quiero me visto de banda como Jack Black Y usted de loco lo tengo haciéndome hackjack No me voy a cambiar Si no te gusta no tienes que mirar Yo visto así No me voy a cambiar Me pongo lo que quiera Tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa La 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 No me importa La 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 Lo que digas no me importa La 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 No me importa La 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 Cuando niño mami me vestía Quizás la tuya mató tus fantasías Si fuera bombero me vistiera de policía Y le prendiera fuego al que criticaba si repetía Y si yo quiero la uso mil veces Con el mismo majo todo se parece La misma tecla y mi pie ya no crece Si quiero un flow nuevo siempre que amanece Cuello de tacúa con rayas y pases Baby boot con el boxback La combi Black Black Tanta suerte Debería jugar Blackjack Si quiero me visto de banda como Jack Black Y ustedes locos lo tengo haciéndome hackjack Yo visto así Yo visto así Yo visto así Yo visto así Yo me voy a cambiar Si no te gusta no tienes que mirar Yo visto así Yo visto así Yo no me voy a cambiar Yo lo voy a cambiar Lo que digas no me importa La 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 No me importa La 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 Lo que digas no me importa La 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 No me importa La 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 Bota toda la Nike firme con Adidas Mi flow no creo que venga en tus medidas Yo hago lo que quieras cabrón en mi vida Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Mi valor no se basa en como yo me vista Tú criticando y yo en puertas de revistas Yeah, yeah Me importan muchas cosas Pero tu opinión no está en esa lista Hoy salí con piquete de artista Y reboot en el backpack La combi Tanta suerte Debería jugar blackjack Si quiero me visto de panda como Jack Black Y ustedes locos lo tengo haciéndome hackjack Yo visto así No me voy a cambiar Si no te gusta no tienes que mirar Yo visto así No me voy a cambiar Me pongo lo que quieras Tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa La 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 No me importa La 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 No me importa La 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 No me importa La 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 Cuando niño mami me vestía Quizás la tuya mató tus fantasías Si fuera bombero me vistiera de policía Y le prendiera fuego al que criticaba si repetía Y si yo quiero la uso mil veces Con el mismo man todo se parece La misma tele y mi pie ya no crece Si quiero un flow nuevo siempre que amanece Cuellos de tu actúa con rayas y pases Y reboot con el backpack La combi flak Tanta suerte Debería jugar blackjack Si quiero me visto de panda como Jack Black Y ustedes locos lo tengo haciéndome hackjack Yo visto así Yo he visto así Yo he visto así Yo he visto así Yo he visto así No me voy a cambiar Si no te gusta no tienes que mirar Yo he visto así No me voy a cambiar Me pongo lo que quiera Tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa No me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa La 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 Hey Voté todas las Nike y firmé con Adidas Mi flor no creo que venga en tus medidas Yo hago lo que quiera cabrón en mi vida Hey Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Mi valor no se pasa en como yo me he visto Tú criticando y yo en puerta que te revista Yeah, yeah Me importan muchas cosas Pero tu opinión No está en esa lista Hoy salí con piquete de artista Y mi puto en el backpack La combi black black Tanta suerte Debería jugar blackjack Si quiero me visto de panda Como Jack Black Y ustedes locos los tengo Haciéndome hatjack Yo he visto así No me voy a cambiar Si no te gusta no tienes Que mirar Yo he visto así No me voy a cambiar Me pongo lo que quiero Tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa La 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 No me importa La 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 Lo que digas no me importa La 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 No me importa La 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 Cuando niño mami me vestía Quizás la tuya Mato tus fantasías Si fuera bombero Me vistiera de policía Y le prendiera fuego Al quien criticaba Si repetía Y si yo quiero La uso mil veces Con el mismo majón Todo se parece La misma stella Y limpia Ya no crece Si quiero un flow nuevo Siempre que amanece Cuellos de tu espuga Con rayas y peces Y mi puto en el backpack La combi black black Tanta suerte Debería jugar blackjack Si quiero me visto de banda Como Jack Black Y ustedes locos Lo tengo haciéndome hackjack Yo he visto así 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 No me importa, no me importa, lo que digas, no me importa, no me importa. Bote toda la Nike firme con Adidas, mi flor no creo que venga en tu medida. Yo hago lo que quiera, cabrón, en mi vida, como Juan Gabriel cantando querida. Nunca dejo que el odio decida, mi valor no se basa en como yo me he visto, tú criticando a hija en puertas de revistas. Yeah, yeah, me importan muchas cosas, pero tu opinión no está en esa lista, hoy salí con piquete de artista y rebooto en el backpack, la combi black, black. Tanta suerte debería jugar blackjack, si quiero me visto de panda como Jack Black, y ustedes locos los tengo haciéndome hackjack. Yo visto así, no me voy a cambiar, si no te gusta no tienes que mirar. Yo visto así, no me voy a cambiar, me pongo lo que quieras, tú no lo vas a pagar. Lo que digas no me importa. La la, la la, no me importa. La la, lo que digas no me importa. La la, la la, no me importa. La la, la la. Cuando niño mami me vestía, quizás la tuya mató tus fantasías. Si fuera bombero, me vistiera de policía y le prendiera fuego al que criticaba si respetía. Y si yo quiero la uso mil veces, con el mismo majo todo se parece. La misma tele limpia ya no crece. Si quiero un flow nuevo siempre que amanece. Cuello de tortuga con rayas y brazos. Y mi puto en el backpack, la con mi flak, flak. Tanta suerte debería jugar blackjack. Si quiero me visto de banda como Jack Black. Y ustedes locos los tengo haciéndome hackjack. Yo visto así, yo visto así. Yo visto así, yo visto así. Si no te gusta, no tienes que mirar. Yo visto así, no me voy a cambiar. Me pongo lo que quiera, tú no lo vas a pagar. Lo que digas no me importa. La la, la la, no me importa. La la, lo que digas no me importa. La la, la la, no me importa. La la, la la. Voté todas las nek y firmé con Adidas. Mi flor no creo que venga en tus medidas. Yo hago lo que quiera, cabrón, en mi vida. Como Juan Gabriel cantando querida. Nunca dejo que el odio decida. Mis valores no se basen como yo me he visto. Tú criticando y ya en puertas de revistas. Me importan muchas cosas, pero tu opinión no está en esa lista. Hoy salí con piquete de artista y rebooto en el box pack. La combi, black, black. Tanta suerte, debería jugar blackjack. Si quiero me he visto de panda como Jack Black. Y ustedes locos lo tengo haciéndome hacha. Yo he visto así, no me voy a cambiar. Si no te gusta no tienes que mirar. Yo he visto así, no me voy a cambiar. Me pongo lo que quiero, tú no lo vas a pagar. Lo que digas no me importa. La la, la la, no me importa. La la, la la, lo que digas no me importa. La la, la la, no me importa. La la, la la, cuando niño mami me vestía. Quizás la tuya mató tus fantasías. Si fuera bombero me vistiera de policía. Y le prendiera fuego al que criticaba si repetía. Y si yo quiero la uso mil veces. Con el mismo majo todos se parecen. La misma tele limpia y ya no crecen. Si quiero un flow nuevo siempre que amanece. Cuello de tu espuga con rayas y paces. Y mi puto en el back pack. La combi, black, black. Tanta suerte, debería jugar blackjack. Si quiero me visto de banda como Jack Black. Y ustedes locos lo tengo haciéndome hackjack.